Carlos, vamos a cambiar de tema porque la asociación díscola que se ha revelado contra Escrivá dice que es el mayor hachazo a los autónomos de la historia. Recientemente tú escribiste un artículo precisamente hablando de este hachazo. Cuéntale a la gente y sobre todo a los autónomos cómo es posible que ATA y el señor Amor hayan firmado este acuerdo que es dañino contra aquellos que nos llamamos autónomos. Bueno, ATA está en la patronal COE y yo creo que ya hace tiempo que todo el mundo se ha dado cuenta de que COE está jugando en un terreno muy extraño de pactos políticos con alguien que no es que no quiera defender a la empresa, a los empresarios, a los autónomos, a cualquier persona con un negocio, tenga una forma de sociedad mercantil o tenga una forma directamente personal. No, no, es que quiere hacer daño a la empresa. Yo sinceramente considero que con ese tipo de gobiernos no se puede hacer ningún pacto y la prueba más evidente, efectivamente Jesús Ángel, tú lo decías, son los pagos que van a tener que realizar los autónomos a partir del momento en el que entra en vigor este nuevo sistema. En aquel artículo lo único que hacíamos era una cosa muy sencilla que era calcular el tipo efectivo que correspondía al pago por parte de los autónomos en cada uno de los 15 tramos que se han regulado. Decía el gobierno, dice, bueno, es que hay cuatro tramos en los cuales hemos bajado. Bueno, en mi tierra 15 menos 4 da 11, significa que 11 los han subido y en la tierra hasta de Barrio Sésamo 11 suelen ser más que 4. La respuesta que daba el gobierno decía, bueno, pero es que esos cuatro son los de abajo. Ya, maravilloso, pero es que en el siguiente párrafo usted elimina la libertad que existe hasta el momento de poder elegir la base de cotización, con lo cual a la inmensa mayoría de las personas le quita la posibilidad de permanecer en esos cuatro tramos de abajo, con lo cual los manda a los 11 de subida. Y a partir de ahí entra el supertimo. Y nosotros lo que hicimos, o yo lo que hice fue directamente calcular y sacar el tipo que se estaba aplicando a las bases de cotización. Y me encontré con que los tipos eran 30,3, 30,4, 30,5. Es decir, todos por encima del 30%. No solamente es que esto sea una barbaridad y una aberración, es que es más de lo que se le está pidiendo a las empresas. Y yo no quiero hacer comparativas de estas que hace la izquierda del autónomo, el empresario, el gran empresario. No, no. Todos son creadores de empleo y todos merecen un respaldo absoluto. Pero yo lo del 30% lo digo porque no solamente es una aberración en sí mismo, sino que es más que el 28,3 que se paga entre la empresa y el asalariado por parte de las empresas que por regla general suelen tener más capacidad, más oxígeno financiero o más capacidad incluso de solicitar créditos de lo que puede tener un autónomo. Con lo cual no es una cuestión de comparar. Es que ha sido a sobrecargarle y a meterle un tipo en la base de cotización, aplicable a la base de cotización superior a un 30%, a quien sabes que posiblemente no va a tener salida. No va a poder recurrir a un crédito para pagar eso. No va a poder recurrir a ningún mecanismo y no va a tener capacidad financiera ni ahorros en sus cuentas para poder aguantar semejante sopapo. Y yo eso, efectivamente, Jesús Ángel no lo hubiese firmado en la vida. Me parece una auténtica locura que después de lo que han pasado los autónomos durante dos años oficiales de COVID más la secuela que tenemos en estos momentos, que con una crisis como la que se está viviendo ahora, con una inflación del 10,2%, después de haberle subido las cotizaciones, después de haber subido incluso tipos del IRPF, después de haber subido en total 18 impuestos, algunos de ellos de forma duplicada, hasta llegar a 24 subidas de impuestos, después de no haber deflactado el IRPF y habernos colado una subida este año de 4.104 millones de euros solamente en ese concepto, después de que solamente el año pasado el incremento de recaudación a todos los españoles haya superado los 21.000 millones de euros, que tengan las santas narices de forzar a esta gente, a los autónomos, a que sin capacidad financiera tengan que aguantar semejante castigo. Es una locura.